Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido, un partido postergado de la primer fecha que el ciclón tuvo que dejar en un costado en su momento por el tema de que tenía compromisos internacionales así que hoy se terminará el asterisco que tienen estos dos equipos y se pondrán al día como todos los demás en cuanto a la cantidad de partidos jugados. Bueno, los de Boedo vienen con una campaña muy irregular pero van a ver si pueden mejorar esta vuelta porque está muy regular San Lorenzo y el equipo de Walter Peraza también, son dos equipos que vienen de empatar con Rafaela pero vamos a ver qué pasa hoy. Primero vamos con el historial de los partidos jugaron 16 partidos, 7 ganó San Lorenzo, 4 ganó Olimpo y empataron en 5 oportunidades así que San Lorenzo va a tener algunos cambios, uno va a estar Romagnoli, va a estar Pablo Barrientos Prosperi va a estar por Bufarini, así que va a haber algunos cambios Fontanini por Cheto, tiene algunos cambios, Héctor Villalba por Cauterucho así que hay unos cuantos cambios. Igual vamos a las probables formaciones los 11 que probable hará, siempre son probables, ¿no? ¿Qué pondrá el patón? Bausa, San Lorenzo de Almagro, el campeón de América que se le está destiñiendo un poquito, ¿no? El campeonato, pero vamos a ver Sebastián Torrico, Gonzalo Prosperi, Fabricio Fontanini, Walter Kahneman Emanuel Mas, Héctor Villalba, Juan Mercier, Néstor Ortigoza, Pablo Barrientos Gonzalo Verón y Mauro Matos, por el lado de los de Walter Perazo Van Condereo Champán, Juan Ignacio Sils, Iván Furios, Néstor Moiragui, Cristian Villanueva Adrián Martínez, Jonathan Blanco, Leonardo Gil, Jacobo Mancilla, Mauricio Cuero y Agustín Buletich, los 11 de Perazo, el estadio Pablo Videgayne, Nuevo Gasómetro, Echenique, el árbitro, 18 horas, lo transmite la TV Pública y le vamos a poner la lupa a Gonzalo Verón y a Mauro Matos por el San Lorenzo y por el lado de Olimpo a Mauricio Cuero y a Alex Vélez, Agustín Buletich. Dicho esto, a la derecha arriba te suscribís al canal, abajo nos podés seguir en la página web, nos podés visitar en futbalfan.com.ar. Gracias por todo, nos vemos en la próxima. ¡Chau!